Estamos contentos juntos y que podamos apoyar. Hay algo que siempre nos ha fascinado y es el efecto que tienen nuestras familias en nosotros. Nosotros somos el producto de nuestras familias donde crecimos. Y por lo tanto es importante entonces ver cómo son nuestras familias y a ver qué traemos de esas familias de origen, les decimos nosotros, a nuestra relación y qué queremos no traer de ellas. Para eso hemos preparado lo que se llama un mapa de la familia. Eso también es parte del resultado de la computadora como base al inventario que nos dieron. Entonces yo quisiera que lo abriéramos. Ahí se encuentra en esta página. Me di cuenta que ya lo estuvieron mirando. Ahí se encuentra el mapa de la familia. Y hay dos áreas que considerar de manera vertical. Es la flexibilidad, que va de un polo opuesto al otro, que es o no hay flexibilidad o es demasiado flexible. La otra área es la cercanía. Y lo mismo, dos polos opuestos. O están demasiado juntos, familias que se la pasan juntos constantemente, crecieron juntos, viven juntos, siempre quieren estar juntos. Otros que no saben ni dónde están. Saben que están vivos por ahí en algún lado, pero ni se saben, ni se escriben, ni se llaman, ni nada. Este resultado de la computadora les muestra en dónde se encuentra la familia de origen de cada uno de ustedes. Por ejemplo, me doy cuenta aquí que la familia de origen de María se encuentra en demasiado cerca, hacia la derecha. Y también se encuentra en que es un poco flexible. Es decir, no es completamente inflexible. Es un poquito flexible nomás. ¿Por qué no me cuentas acerca de tu familia y si está en realidad? Esta es una descripción correcta. Yo creo que sí, sí es una descripción correcta porque, bueno, soy hija única, mis padres me han sobreprotegido, siempre hemos estado... ¿Consentido? Consentido, engreída. No, no, un poquito. Y siempre hemos estado los tres a todos lados y sí, sí, estamos hasta ahora, he crecido ahí, me muero si no hablo con mis papás todos los días. Claro. Entonces, sí, eso tiene totalmente, tiene toda la razón, somos bien, estamos bien conectados. Y con respecto a la flexibilidad, sí, yo también creo, teníamos reglas en la casa y yo he tenido reglas en la casa, tal hora tienes que estar en la casa, o me llamas a la hora que estés lista, tenía un intermedio de diez minutos después que una actividad se había terminado para llamarlos. Ajá. Y bueno, pero sí, sí se presentaba algo, podía, yo me sentía con la libertad de poder hablar y decir, mira, eso está pasando, tú crees que podrías venir después, y no había ningún problema. Tal vez deberías a la manera en que tus papás querían protegerte, la única hija, pero no quiere decir que no podías tampoco hacer, sino solamente lo que ellos dijeran. No, no, había, había maneras, mi mamá era más flexible, es más inflexible. Perdón, que mi papá, pero. Eso sí, es una gran verdad, eso no está en tu mamá. La suegra. La suegra, la cultura suegra es un poquito inflexible. Hay que cuidar a la suegra. Eso sí. Tu familia, Daniel, me doy cuenta que de la manera en que la describiste es que son más inflexibles, aunque la familia de María, pero a la vez también un poco alejados, no están como muy conectados. Sí, la inflexibilidad viene en realidad, yo soy el tercero de entre cinco hermanos y no había mucho tiempo de mis padres para dedicarnos a cada uno, entonces siempre habían reglas en las que se debían cumplir y si es que esa regla no se cumplía, o no se cumple a veces, en otras ocasiones también hay la llamada de atención y que es a las tres, tenemos que tener una hora de tomar un café, es a las tres de la tarde, que si tienes que hacer la cama cuando te levantas, tienes que hacer la cama antes de que te vayas. Entonces, que a las ocho, a los sábados, a las ocho de la mañana tenemos que ir los varones a ayudar a mamá a hacer las compras, debemos ir a hacer eso. Suena como un colegio militar. Sí, más o menos así, y eso le atribuyen muchísimo, como yo le contaba aquí a María, mucho con la educación que tiene mi padre y la educación que tiene mi madre, son muy involucrados en leyes, entonces eso atraen esas partes a la casa. Ay, pero no les atraes tanto. No, y bueno, sí. Tal vez ellos no querían que te metieras en problemas, entonces te mantenían como controlado. Sí, bastante controlado, bastante controlado, pero al mismo tiempo eso no nos ha permitido expandir la relación con el resto de la familia. Mi hermana, la mayor, con la que ya está casada, sabemos que está casada, que los sobrinos, las sobrinas también, pero eso es todo lo que sabemos. No es que no quiera comunicarme, pero no me hace comunicarme. Un poco desconectados en ese sentido. Bien desconectados con mis tíos, con mis primos. Tal vez sí, en alguna reunión de Navidad o de Año Nuevo nos vemos, pero nos enteramos de todo lo que ha pasado en dos o tres años que no nos hemos visto, entonces. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con tu papá? Sería unos tres semanas, tres semanas atrás. ¿Y cuándo fue la última vez que hablaste con tu papá? Y todos los días. Y todos los días. Es una diferencia muy marcada en esas situaciones para los dos. Sí, claro. Interesante, ¿no? Y a veces uno no se da cuenta, sino cuando ya tiene tiempo de reflexionar en cuanto a esto, y decir, pero qué interesante, como es que fue mi familia, ¿no? A la vez, si se voltean el libro, se van a dar cuenta que hay un mapa de ustedes como pareja. Y en ese mapa, según como lo describieron, María, tu relación como pareja la describes como muy cercana y a la vez muy flexible. Es un poco diferente a cómo creciste en tu familia. Entonces, ¿por qué ves a tu pareja, a tu relación con Daniel diferente? Bueno, yo creo que es un poco de lo que dije anteriormente, que como era hija única, mis papás me han querido sobreproteger, y ahora como ya estoy fuera de la casa, quiero casar, ya estoy con él. No quiero tener una relación así, tan flexible, tan rígida. Me gustaría ser un poco más flexible. Un poquito más libre. Ajá, más libre, de ser lo que no tan controlada para nada. Porque ya eres adulta. Exacto. Y entonces, cuando sientes que tal vez Daniel trata o quiere controlarle, pues entonces como que te revelas un poco. Sí, y ahí surgen los problemas. No, y eso hemos notado bastante. Cuando hemos salido, por ejemplo, a un restaurante, de repente, y que habla de tomar agua, por favor, y me dice, no, pero si no quiero agua. No, no, pero si no quiero una gaseosa, pues ciertas cosas tan pequeñas sí que hemos logrado identificar y que me doy cuenta, ¿no? Y entonces, eso es una de las cosas que tienen que platicar más tarde para ver cómo comportarse para no ofender el uno al otro. El otro, correcto. Más o menos como en el medio en cuanto a cercanía, ni demasiado cerca ni demasiado lejos. Y en cuanto a flexibilidad, la viste un poquito flexible, no completamente inflexible, sino un poquito flexible. Sí, la verdad es que creo que es parte del proceso del cambio de mis deseos de unirme completamente con María. Y no quiero esa inflexibilidad, como que me cansé, la palabra correcta. Ahora, es muy importante, como comenzaste a hablar de esto, tal vez les hago la pregunta inmediatamente. Pensando en cuanto a su familia de origen, hay cosas buenas y cosas que a veces como que no quisiéramos traer a nuestra relación como pareja. ¿Qué quisieran ustedes no traer de su familia de origen a su familia, la que están formando? Bueno, en mi caso, mi mamá no trabajó por mucho tiempo y se quedaba en la casa, lo cual yo no me veo haciendo lo mismo que ella hizo. Me gusta ser independiente, soy independiente ahora, me gusta trabajar. No veo, no me imagino quedarme en la casa para cocinarte o hacer todas las cosas que antes son las tradiciones, ¿no? De la familia hacer eso, pero no, la verdad que no me nace y no quisiera hacer eso. Es una cosa muy básica en nuestra cultura de hace un tiempo, tal vez que la mujer tenía que quedarse en la casa. Pero con, en este país y cambiando los papeles, como que tal vez te sientes que no quieres ser simplemente el ama de casa, sino que quieres contribuir de otras maneras. No quiere decir que vas a abandonar la casa. No, no. Por favor, no. No. ¿Y tú qué quieres? Sabes que en mi caso en realidad, yo no quiero traer esa inflexibilidad a la casa. Yo deseo darle a mi esposa María la oportunidad de que ella se realice como persona, porque el momento que ella se realice como persona, sé que también yo voy a triunfar, porque vamos a sentirnos más conectados. Y le es un tiempo a nuestros hijos, le vamos a transmitir eso. Y es verdad, el mundo está cambiando, ya la comunidad latina en este país también ha cambiado bastante y debemos adaptarnos a los cambios. Entonces, quiero mantener una relación, una comunicación de frescura y de serenidad con mis hijos y con mi esposa. Entonces, no solamente cómo tratas a tu esposa, sino que de esa manera le vas a enseñar a tus hijos cómo es que se comportan. Y si eres inflexible, los niños van a crecer como tú. Claro. Mientras que tú preferirías que crecieran un poquito más libres, más cómodos, más frescos, dices tú. Claro, pero lógicamente... Con reglas. Con reglas, ¿no? Con ciertas reglas. Pero tampoco no tener una regla en eso sería un desastre total. Al mismo tiempo, como digo, no quisiera que dijéramos, no, yo quiero abandonar a mi familia completamente. Ciertas cosas no queremos traer, pero hay cosas buenas de nuestra familia que quisiéramos emplear en nuestra familia, en nuestra relación ahora. Por ejemplo, ¿qué quisiera usted traer de su familia y hacerlo en su casa? Ay, por ejemplo, yo me acuerdo de las fiestas de cumpleaños. Sí. Sí. Bueno, el ser hija única era mi cumpleaños y creo que yo lo celebraba un mes adelantado. Eran los preparativos, ¿qué vamos a hacer para tu cumpleaños, se preparaba el buffet, se preparaba la comida, los invitados, invitaciones. Era toda una serie súper elaborada. Y todo el mundo traía la alegría, los tíos, todos mis familiares viajaban de repente de otros lugares a nuestra casa y se quedaban en la casa. Y no solamente era un día que se celebraba, era porque los familiares venían de afuera, entonces era un carnaval. No, era, no, y eso sí me encantaría poder mantener esa costumbre, que mis papás vengan, que los tíos, sí, me encanta. Utilizando una destreza que aprendimos anteriormente, ¿se acuerda la comunicación, escuchando atentamente? ¿Qué escuchaste tú que dijo María Daniel? Celebrar su cumpleaños con la familia, con sus amigos, con sus tíos, hacer un carnaval de su cumpleaños. Ajá, importante, ¿verdad? Aprendió Daniel y me encanta. Porque si no tienes cuidado en eso, no le celebras, celebras el cumpleaños, ella se va a sentir vacía, desilusionada y triste, pensando, añorando a su familia, porque ellos sí sabían cómo celebrarle. Ahora, ¿quiere decir que tiene que ser un carnaval todos los años? Pues es bonito cuando es la hija predilecta, porque es la única, pero ya cuando vienen otros niños o los niños, pues tal vez puede cambiar un poco y no tiene que ser tan grande la fiesta, pero aún así que sea un día especial. Eso fue lo que escuchaste, ¿verdad? Sí, debe ser un día especial y estoy dispuesto a que no solamente sea tu cumpleaños, sino que tratar en lo posible de que todos los días sea un día especial para ti. Y en tu caso, ¿cómo se celebraban los cumpleaños en tu casa? No, pues los cumpleaños en la casa, si es que se celebraba, era un milagro. No, no, eso estaría en el extremo, pero quizás los cumpleaños se celebraban, ¿sabes qué? El día de hoy vamos a salir a comer con toda la familia. Mis padres dejaban a un lado sus oficinas y nos reuníamos en el rato del almuerzo, tal vez una merienda. Y compartíamos un momento entre los que estaban en la ciudad o cerca de la ciudad o los que no estaban, los hermanos que estaban saliendo de clases de la universidad. Y se acabó, muchísimas gracias, y mañana es otro día. Pero eso, lógicamente, o sea, es la manera como celebrábamos nosotros los cumpleaños, ¿no? ¿Y cómo quisieras tú que se celebraba tu cumpleaños? No, me gustaría, me gustaría sí tener ese momento de familia, pero en la manera como María lo quiere hacer. Un momento en el que se dedique una tarde, completamente una tarde. Un día. Un día, bueno, si juegues un día, pero dedicarlo completamente a celebrar el hecho de la unión de la familia, ¿no? ¿Te molestaría si hubiera un montón de ruido y carnaval y fiesta como el que cumpleaños se acostumbran a ir? ¿Sabes qué? La verdad, yo creo que sí me molestaría, pero estaría dispuesto a sobreponerme sobre ese ruido, porque solamente es un día. Y si ella está dispuesta o necesita ese ruido, y yo tengo que dárselo ese ruido, en el momento en que yo necesite algo, yo sé que ella va a estar dispuesta a darme lo que necesito, a pesar de que ella no lo quiera hacer. Entonces, utilizando la misma estrés anterior, ¿qué piensas tú? ¿Cómo celebrarías el cumpleaños de Daniel? De repente, no tanto como un carnaval, como me gustaría que me lo celebren a mí, pero pensaría un poco más desde su perspectiva. ¿Cómo le gustaría a él celebrarlo de una manera especial? Ponerle un poquito de lo mío, pero a su estilo, ¿no? Que somos totalmente dos personas diferentes. Entonces, se dan cuenta cómo, analizando la familia de origen, uno puede aprender cómo comportarse como pareja, y a veces hacer ciertas acomodaciones para no ser tan inflexible, para no ser tan alejado, para no hacerlo todo como siempre lo hicimos, sino más bien para tratar de complacer a nuestra pareja, porque usted está formando una nueva familia, ¿no? Correcto. Esas son las ventajas de aprender esta clase de información. Y yo sé que ustedes ya la aprendieron, y me alegra mucho, y yo sé que van a tener buen éxito como pareja. Muchas gracias. Eso es lo que les deseamos. Estamos muy conscientes.